Ya pues, claro, ya. No toco nada. No sé cuál es, ¿eh? Sí, y soy muy ronita. Pero jamás os digo. Ah, vale. Te la cantaba. ¡Qué te ame! ¡Bien! ¡Hombre, sabes más, es que me encanta el burká! ¡Bien! 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 No, 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 ya no, ya no. ¡Aquí está la tarde! ¡Ya no! ¡Comí está la tarde! ¡Lo sé..., es una chica que está en la��! ¿No sabías? Con la misa fantasía, cuánta capacidad, me aguanta el ritmo destiamado, de mi marrón, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!